En estos días, por pedido del sindicato y a partir de la vuelta a la fase 1 en la provincia de La Rioja y a raíz de todas las condiciones que se están viviendo dentro de nuestro estamento, es que se ha solicitado nuevamente la apertura de paritaria en carácter urgente con un tema específico que tiene que ver la seguridad de cada compañero y cada compañera que vaya a tener que prestar servicio en forma presencial en áreas esenciales. A partir de allí se ha determinado establecer la existencia de una coordinación permanente donde participa el sindicato y podemos ir resolviendo junto a Secretaría no Docente y a partir de ahí de las secretarías que estén involucradas, como en este caso Secretaría General, Administrativa Financiera y Académica, la prestación de servicio de cada compañero tanto en forma virtual como en forma presencial. A partir de ahí también hemos tenido la oportunidad de solicitar que también trabajemos con respecto a lo que tiene que ver con las áreas que ya son esenciales y que vienen prestando servicio permanentemente, como es el sector del hospital de clínicas y todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales. También hemos solicitado, para contar sobre la paritaria, una paritaria más que tiene que ver con los adicionales de ley que aún no se están pagando en este momento y también sobre cobertura de cargos por casos de jubilaciones o fallecimientos. Reglamentaciones que entendemos que es necesario ir trabajando aún en medio de la pandemia, entendemos que estos trabajos no pueden dejar de avanzar en este contexto. ¡Gracias! ¡Gracias!